El amor es sufrido El amor no es validoso No se pares, no hace nada indebido No busca lo suyo No se irrita, no guarda rencor No se goza con la injusticia No se goza con la verdad El amor es sufrido Es benigno El amor no tiene envidia, no El amor no es validoso No se amanece, no hace nada indebido No busca lo suyo No se irrita, no guarda rencor No se goza con la injusticia Más se goza, se goza con la verdad Así es el love, 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 love Así es el love, 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 love Así es el love, 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 love Así es el love, 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 love Así es el love Erra el amor, no hace nada indebido, erra el amor a abrazar al enemigo, hace olvidar hasta la pena más terrible, con este amor tú sabes todo es posible. Erra el amor, no hace nada indebido, erra el amor a abrazar al enemigo, hace olvidar hasta la pena más terrible, con este amor tú sabes todo es posible. Todo lo sufre y todo lo cree, todo lo espera y lo soporta, Todo lo sufre y todo lo cree, todo lo espera y lo soporta. Erra el amor, no hace nada indebido, erra el amor a abrazar al enemigo, No busca lo suyo No guarda rencor No se goza con la injusticia Más se goza con la verdad Más se goza con la injusticia Más se goza con la injusticia Más se goza con la injusticia